bueno miente hermosa estamos aquí en Corozal Sucre y de aquí que dice la señora que estos se llaman diabolines son pasabocas de yuca son creados con la harina de yuca miren pues estamos en carozal y se llaman diabolines y estas son empanadas amigo se llaman papilluelas papilluelas estas son rosquillas rosquillas de almidón de yuca rosquillas de almidón de yuca como se llama este como se llama este panderos vea son los panderos también son de yuca estas quesadillas el señor dice que son de coco y esto de acá oigan mi gente panocha a quien les gusta la panocha miren pues y esta vecino como se llama chipacorina 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 aquí este videito va a salir en youtube como se llama aquí caballeros estamos en Corozal Sucre vea que tiene muchos pasabocas y cositas así es una base a base de yuca cierto vecino y estos amigos casabe de yuca mi gente vean pues esto todo es es creado a base de yuca wow pero se nota que aquí cultivan bastante la yuca no cierto y estico vecino galleta de que oiga pues mi gente esta es galleta de limón con anís y esta es galleta preparada con queso bueno yo le llamaría que estos son pancitos de harina con queso pero él dice que se llaman galletas con queso y esto yo le llamaría empanaditas porque miren que tiene la figura como papilluela papilluela se llama aquí en Corozal Sucre eso es el departamento de adonde vecino Sucre el departamento de Sucre y pero y y y y y Gracias por ver el video.